... 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 Tumba, tumba, que estás pidiendo hacerlo, tumba, tumba. Mano derecha ahí, mételo ahí, a su pierna. Tumba, tumba, tumba. Bájale, bájalo ahí, ahí bájalo. Sigue jalando, sigue jalando, sigue jalando. Sigue jalando, no lo dejes que quiera mi espalda. Sigue jalando, sácalo de la pared, sácalo de la pared. Jágalo hacia afuera, jaro, oye. Ya, y está ahí, dos pulgos, y ahora sí. Sigue jalando, vamos, vamos, vamos. Ya está aquí, arriba, 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 arriba. Levanta, levanta, sácalo por fuera. ¡Súbe, súbe! ¡Cuidame ese brazo izquierdo! ¡Alíñate! ¡Cuidese brazo derecho ahora! ¡Cuidese brazo derecho! ¡Alíñate! ¡Cuidate de usted! ¡Pasa por otro lado! ¡Salta por un lado y por el otro lado! ¡Eso! ¡Vamos por el otro! ¡Vamos por el otro! ¡Va! ¡Recupera! ¡Recupera! ¡Por la espalda! ¡Eso es! ¡Mantenemos el trabajo! ¡Vamos por la cadera! ¡Completa! 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 ¡Eso ahí! ¡Muy bien! ¿Por qué? ¡Para una de las aguas! ¡Con paciencia! ¡Con paciencia ahí! ¡Abre el codo izquierdo! ¡Abre el codo derecho! ¡Abre el codo derecho! ¡A verlo ahí! ¡Para que lo tengas ahí para atrás! ¡Cuidame la base! ¡Cuidame la base! ¡Costura! 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 ¡Costura nomás! ¡Cállate! Mando derecha, dos con su pierna. Caki, postura nomás, ahí. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Muy bien, ahí, muy bien, ahí, maneje, mantén ahí. Mantén ahí. Tres, tres, azul. Perdón, Caki, se acaba allá, Caki. Y el sabia. De espalda, de espalda, salte ahí. Tres, cuatro, tres. Todos amarillos, todos rojos. Ponte, aporta. Ponte. Ahí, ahí, posta. Pate en ese puente, pate en ese puente. 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 Pálenlo, vamos, siéntelo. Otra vez. Pala más, otra vez. Sácalo más, saco más. Aleоссia... Ahorita, ahorita. No te canso, acaso, acaso. Ahorita, acaso, acaso. Tres, cómoda, acaso. Maté en ese puente. Maté, tené base. Maté en ese puente. Sí, es bien, malé. Es bien, malé. Ahora tú, güey. ¡Ya baja! No te chorrees. No te chorrees. No te chorrees. Dala, jala, jala. Sí, venga, sí, sí. ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Sigue con el antiguo! ¡Gracias!